No te metas en camisa de once varas En camisa de once varas Sí, esto sí es muy común, ¿no? Tú no vas a salir a ningún lado hasta que no alces tu cuarto ¿Le rías? ¿Qué? Diga ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Bueno el pescado? ¿Bueno Schwarzenegger? ¿Bueno mi abuelito que me dame mi domingo? ¿Pero por qué en vez de bueno no contestan? ¿Malo? ¿O regular? Hola hola Soy Gabriel y acento Y así reaccionamos Hola hola Y antes de comenzar el video Quiero invitarte a que te suscribas Actives la campanita de notificación Para que Youtube te avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram Porque puedes hablar con nosotros y mandar la recomendación más directa Así que bueno vamos por el video A ver Vamos a ver que nos dicen en esta ocasión Ahí está Ahí está Ahí Y este es mi programa Que alguien me explique Aquí Vamos a analizar las tonterías Que Diga ¿Bueno? 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 ¿Qué? ¿Bueno? ¿No? Ese le cayó el gorrito ¿Ven como los mexicanos hablan muy raro? ¿Por qué dicen Bueno? ¿Cuando contestan al teléfono? Es verdad O sea ¿Quién les enseñó que para contestar hay que decir Bueno? Acá también ¿Verdad? Bueno Acá también ¿No? Sí Hay personas que si responden o dicen Bueno Dígame Así O sea Creo que ya ahí Ahí sí es algo muy Muy este Muy así Muy casi general ¿No? Sí ¡Pero el pescado! ¡Bueno! ¡Schwarzenegger! ¡Bueno! ¡Mi abuelito! ¡Que me dame mi domingo! ¿Por qué en vez de bueno lo contestan? ¿Malo? ¿O regular? Si se trata de decir incoherencias ¿Por qué no decimos ¿Mi tía tiene varices? ¿O? ¿A cómo el kilo de jitomate? ¿A cómo has estado? ¿A cómo el kilo de jitomate? ¿Qué? ¡Que alguien me suplique! ¡Pero fíjense bien en lo que dicen! ¡Por eso hoy les traje más frases que ustedes usan! ¡Y que no tienen ningún sentido! ¡Uh! ¿Cuáles serán? ¡Ejente! ¡Vean esta escena! ¡A ver! Voy a hacer todo lo posible por vengar la muerte de Cecilia Ratón Yo que tú lo pensaba dos veces ¡No te metas en camisa de once varas! ¡En camisa de once varas! ¡En camisa de once varas! Este sí es muy, muy común, ¿no? ¿Qué es eso? ¡En camisa de once varas! ¡A ver! ¿Cuáles son las camisas de once varas? ¡Ja, ja, ja! ¡Conozco las camisas de once varos! ¡Que venden afuera del metro! ¡Ah, varos! ¡A esas camisas se refieren! ¡A ver! Señores, ya que siempre ustedes nos comentan en la parte de abajo nos dejan las explicaciones, ¿no? Por favor, que nos dejen en la parte de abajo ¿Qué significa camisa de once varas? ¡Es verdad! O sea, se pronuncia mucho, ¿no? Se dice mucho, pero ¿qué significa? O sea, si ustedes pueden explicarnos en la parte de ahí abajo Claro que uno supone, uno dice meterse en un lío del que uno no puede salir Claro, sí Meterse en un embrollo fuerte Algo así ya Pero sí, pueden explicarnos de una manera mucho más detallada ¿Qué vendría a significar camisa de once varas? Dejen en los comentarios ¿Por qué alguien me explique? ¿O por qué le andan poniendo varillas a la ropa? ¿Y los brasieres llevan tantas varillas? ¡Chulo! ¿Y esas camisas son caras o son varas? ¡Que alguien me explique! Pero bueno, voy a la siguiente frase A ver Vamos a verla Mami, mami, ya nos vamos a jugar ¿A dónde van tan rápido? Todavía tienen mucho que hacer Mira tu mochila Tú no vas a salir a ningún lado hasta que no alces tu cuarto Hasta que no alces tu cuarto Alces, jeje, ajá Sí, 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 sí ¿Pero qué le pasa a esa señora? Claro, ¿cómo lo va a alzar? Que para King Kong Y dice al pobre niño que alce su cuarto Si se ve que el pobre niño apenas se puede alzar la mochila de la escuela Es verdad ¿Cómo cree su mamá que va a alzar un cuarto que de seguro pesa más de 10 toneladas? Toma Ahí está Tampoco es algo que hacen todas las matres mexicanas Pobres niños Con razón se quedan tamaño mini toy Si toda su infancia se la pasaron tratando de alzar un cuarto con todo inmuebles ¡Claro! ¿Entonces esto? ¿Para qué? ¿Para qué quiere la señora que lo alce? Es verdad ¿Quiere barrer abajo del cuarto? Ahí ni su suegra se fija si está sucio o no Pero está peor la siguiente frase Escúchenla ¿Y tu hija? No sales hasta que levantes la cocina conmigo ¡Claro! 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 ¿Cómo quiere que levante la cocina la chamaca? ¿Como una grúa? ¿Que no saben que les puede salir una joroba de camellos y cargan cosas pesadas? ¡Claro! ¿Por qué hay madres que joroban de esa manera a sus hijas? No, eso en casa, no lo hagan ¡Claro! Seguramente Soraya Jiménez ganó la medalla de oro porque su mamá la ponía todos los días a levantar la cocina ¡Claro! ¿Y de seguro va a ir a una cocinota del tamaño de la glorieta de insurgentes? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué? ¡Pero ese! ¡Ese no es el peor de los absurdos! ¡Falta más! ¡A ver! ¡La frase que sigue se lleva el trofeo Buchenheimer! ¡Por ser los mayores misterios del idioma castellano! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Dos! ¡Como que ya! ¡Chóle! ¿Quién es ¡Chóle? ¿En dónde vive ¡Chóle? ¿Alguien conoce a ¡Chóle? ¡Claro que será Soley! ¿Se conocen? Entonces, ¿por qué esas confiancitas de decirle chole? ¿Por qué no le dicen, soledad? ¿Por qué? A ver, soledad y serio. ¿Qué culpa tiene la pobre? Te estoy escupiendo de coraje. A ver, ¿qué culpa tiene la pobre de chole? Y además, a ver, ¿por qué chole? ¿Por qué no le dicen, ay ya pati o ay ya laura? A ver, ¿por qué? Ay ya chole, ¿por qué? Está indignado. Mejor ahí le paro porque estoy devolviendo el desayuno. Es que desayuno y unos huevos fritos. No saben el miedo que tengo de que me vaya a caer la maldición de Moclazuma. Me siento los huevos en la garganta de las ganas de vomitar. Mejor ahí le paramos. No, ahí no, ahí detenemos esto. Ahí le paramos. Nos vemos en la próxima edición de que alguien me explique. A ver si poco a poco aprenden a hablar mejor. No, aquí estoy. Guau, señores. Bueno, ¿fueron cuántas frases más, Nicky? Ya chole. Cinco. No, cinco, seis. Ajá. Ya chole. Que alces tu cuarto. La cocina. Levante la cocina. ¿Y cuál más? Ya me olvidé, pero dijeron algo al comienzo, ¿no? ¿Alguna frase medio camisa no se vara? Ajá. Ya no hay más. O sea, hay otra. No recuerdo, señores. Pero la verdad es que está como interesante. O sea, es súper chévere, sí. Porque efectivamente sí es cierto. Son bastantes frases que hay así. Entonces ya nosotros en los videos anteriores sí dijimos unas cuantas frases de acá de Ecuador. Por ejemplo, les voy a dejar esta frasecita de aquí, pues quizás puede ser que tal vez no sea como que la más característica de Ecuador, pero estamos viendo un video hace un ratito en donde mencionaban esa frase. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes o alguien les llegara a decir de Ecuador a ustedes, por ejemplo, estoy chuchaki. ¿Ustedes qué entenderían con esa frase? Ando chuchaki o estoy chuchaki. Para ustedes, ¿qué significaría? Traten de, sin googlear, sin googlear, sin andar buscando ni preguntando a algún amigo encontrando a ustedes. ¿Qué opinarían ustedes? O sea, ¿qué creen que sería eso? Pues aquí es una frase muy común, ¿no? Sí. O sea, casi todos los días, todas las semanas. Es muy, muy usada aquí. Hay personas que se confunden y no dan. ¿Qué significa? Entonces otra frase de Ecuador, por ejemplo, este... Jamear ya. Ajá. Hay gente que dice, ya está la jama. ¿Ustedes saben qué entenderían ustedes por eso? Son frases ecuatorianas. Pero la de que alguien me explique nos gusta mucho. Y la verdad es que una de las cosas también, alguien nos dice un comentario. Yo soy de México y eso no dicen acá. Pero la mayoría de suscriptores dicen que sí las dicen. Entonces estas frases de aquí son sacadas como de... De donde estaban los niñitos parece que eso fuera de... De que vivan los niños. Y los otros como de Mujer Caso de la Vida Real o de Cada Quien Su Santo o de alguna novela o de La Rosa de Guadalupe. No lo sé. Pero yo creo que sí son así como de series, de novelas, algo así. Entonces dejen en la parte de abajo de la caja de comentarios cuáles son las frases que para ustedes, que ustedes consideran que deberían salir en que alguien me explique. ¿Qué significaría? Póngalas en la parte de abajo de la caja de comentarios que para nosotros será un gusto verlas y conocerlas para ir entendiendo poco a poco el lenguaje de los mexicanos. Sí. Y no estar después agarrándonos la cabeza como Hans Puggenheimer. Así que pues señores, eso es lo que yo tengo que decir. A mí me encantó el video. ¿Qué te pareció a ti, Niki? Y algo adicional que quieras decir. A mí también me gustó mucho. Yo creo que cada vez nos saca más frases. Ajá. Y yo pienso que ya no va a haber más. Pero hay más. Sí. Porque hay hartísimos videos de este señor que no puedo decir el nombre porque me trago. Dicen que es un alemán, ¿sabes? Dicen que hay un lugar de Alemania en donde se visten como él. Ah. Utilizan la vestimenta que él tiene. Dicen que sí. O sea, parecería un personaje que él se ha inventado, ¿no? Sí. Pero no, está inspirado en la vida real en personas que sí se visten así. Estaría interesantísimo saber dónde se visten de esa manera. Sí. Pero dicen que es Alemania. Sí. También quiero invitarlos a que nos vayan a seguir por Facebook y por Instagram. Van a encontrar nuestras redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan click a cualquiera de los links y nos va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos. Y si nos dan permiso nosotros la subimos. Exactamente, señoras. Así que ya saben cómo le pueden hacer. Los vamos a estar esperando por allá. Recuerden dejarnos un muy buen me gusta y también un comentario en la parte de abajo. Para que de esa manera YouTube vea que a ustedes les gustan nuestros videos. Y les recomiendo los próximos que sumamos. Ahora sí. Habiendo dicho todo eso. Y sin más que decir. Creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y así. Y así reaccionamos.